...reciente por Kassim, que ha mejorado, y lo hizo, mejoró muchísimo al equipo. Pero bueno, Realme, lo que tiene que hacer H2K es mejorar hoy, tiene que ganar a origen si quiere mantenérselo alto de la tabla, si pierde, pues bueno, entrará en esa zona media de los equipos que van a perder y ganar un partido, que seguro que hay alguno, alguno, no digo que sean todos, porque está claro que no, pero esta partida ya sí que tiene pinta de ser partida top de la clasificación. Tiene pinta, ojo. Ahora vamos a ver si se confirma o no se confirma, porque, Tarun, ya sabemos que... Ah, totalmente, totalmente, Quentin, yo ya te digo, a mí me extrañaría que cualquiera de estos dos equipos terminara por debajo de la cuarta posición. A mí también, a mí también. Hay que jugarlo, hay que jugarlo. Y sin duda este partido entre los dos puede ser un indicativo claro de dónde está el nivel de uno y dónde está el nivel de otro. Ya vemos de entrada ese bandial y estar por parte de H2K, normal, Quentin, después de lo que hizo Mizi ayer con ese personaje. También quitan a la Ashe de Hjernan, peligrosa esa Ashe, Quentin. Hjernan es un especialista en ADC, poco móviles, como es el caso de Kogmao. Kogmao, Sivir, Jinx incluso, le han gustado siempre Sosa de Carries, ¿eh? Y además, no es que le gusten, es que tiene siempre buenas partidas. Van Der Exai enfocado a Lulex, ya decíamos que el francés, el Ajonayer siempre tiene buen rendimiento. Van de Kalista, Nils ayer estuvo bien. Para mí fue más problema Alistar, pero parece que H2K quiere centrarse en el bolding y a partir de ahí empezar a madurar su fase de picks y bans. ¿Ventajas para Origen? Que Sosa puede hacer primer pick de Maokai o de NAR, por ejemplo. Pero hay muchas ventajas, está Lulu abierta, está Maokai abierto de momento y es uno de los grandes problemas que hablamos ya hace una semana, que presenta Origen. Banear contra esta gente no es posible, Quentin, tienes que enfocarte en lo que más te preocupa. Y aquí está claro que lo que quiere evitar H2K es que jueguen como jugaron a ir contra Giants, pero es que Origen tiene esa versatilidad. Pueden jugar casi casi a cualquier cosa, está ese Thresh de Kaysing fuera también, a ver con qué cierran los chicos de H2K, 100% centrados en la línea de bot. Urgot fuera y francamente aquí Origen, Quentin, 200.000 posibilidades. Conociéndoles, no te extraña ver un primer pick de Lulu, algo por el estilo, al final es Gragas directamente para Maezing. Tampoco se mojan demasiado, pick sin duda muy muy fuerte en el meta actual en la jungla, Quentin. Es que ya no es solo el pick, es un personaje que ahora mismo no nos dice nada. Hombre, un poquito sí. No, pero… Sería muy raro verlo en la toble, no en la… Claro, pero te dice que es un jungla, pero no te da más información del equipo, ¿no? ¿A qué quieren jugar? Porque Gragas va bien con las composiciones. Cuidado, porque si ahora mismo lo que podría estar anunciando Origen, Quentin, usa una composición con Mao a manos de Nils, porque está tanto Maokai como Lulu abiertos. Si pasan esta ronda de picks, pues madre mía, el amigo tiene sueño. Pero si pasan esta ronda de picks, no te extraña ver a Lulu y a Maokai en manos de, evidentemente, Soaz y Peke, respectivamente. Les quitan el Maokai, muy inteligentes aquí los chicos de H2K. Sivir, que cae directamente, hablamos de Hiarnan. Pero bueno, eso tampoco significa demasiado ver por dónde tira Origen. Pues ya te digo, la composición de proteger a la de Karrick está ahí. Aunque les hayan quitado el… Maokai, Soaz podría jugar algo tipo Sion, que también se le da muy bien. Opciones ahora mismo infinitas. Casi. Casi infinitas, casi infinitas. Muy buenos picks para el equipo de H2K. Los dos personajes se adaptan muy bien, tanto a Adone como a Hiarnan. Peke con Leblanc. Siempre que hemos visto a Peke con Leblanc, ha tenido un rendimiento bueno. El problema que yo veo aquí es que… Bueno, pues nada, eligen finalmente a Leblanc. El problema que yo veo a Ryu, que Ryu tiene un Champions League también importante. No me sorprendería ver a Morgana o a Alistandra en medio. Personajes que contra Leblanc van muy bien. Quieren elegir Pid. Esto me parecería ya un poco sacarse el orgullo. Y en cuanto a… Ani, para mí, es un personaje que cumple un poco el rol de Alistar. Es verdad que ahora Minumani está un poquito nerfeada. Tampoco es un gran nerfeo, pero sí que es un nerf, al fin y al cabo. Y cambiamos. Siguen enseñando junglas, Rengar. Si esto fuera Dandy, yo diría, por favor, Instalock. Pero siendo Lulex… Aunque hay que recordar que Rengar tiene un bug con el Tiamat. Y los nuevos Rengar, que es la jungla, no se terminan en el filo de explorador. Lo dejan ahí. No lo evolucionan en nada. Y a partir de eso, Tiamat, Joum, últimas palabras, Fear Infinite incluso. Evelyn, que ayer ya la veíamos bastantes veces y con muy buen rendimiento. Yana, que con Sivir es una combinación muy buena para tirar para adelante. Y al final se va a dar ahí. Se la quitas Amazing también. Y Yana contra Ani siempre es una buena idea, Quentin. Cuando Ani está buscando hacer la iniciación, pues le encasquetas un tornado. Y si se te tiran encima, utilizas la ultimate. Ahí está el Kogmao que comentábamos antes. Aunque no tiene una composición especialmente buena para jugar con un Kogmao. Las cosas como son, Quentin. Podría Misi, o perdón, Soad, jugar Lulu en la top lane. A ver si sucede o no. No es un matchup complicado el de Lulu contra Maokai. Incluso, bueno, en situaciones de cambio de líneas. Está enseñando en el momento Lucian y una Vayne, que sin duda sería un bombazo si la jugaba Soad en la top lane. Me sorprendería muchísimo. Especialmente teniendo un Evelyn en la jungla en el equipo rival y un Maokai delante. Y parece que va a ser tanto Rumble como Vayne. Me gusta, Quentin. Ayer Soad hacía una muy buena partida con Rumble. No tiraba las mejores ultimates del mundo, pero sí que hacía bastante daño en teamfight. Y Nils con LeBlanc. Esto sí que puede ser sorprendente. Con Vayne, con Vayne. Ahí con LeBlanc, perdón, con Vayne. Efectivamente, va a jugar Vayne. Y eso que, si lo examinas, los únicos que pueden protegerla un poquitín son principalmente Soad. Annie, Quentin, lo que buscas de ella es que vaya a iniciar. No que esté al lado de la de Carrillo intentando protegerla. Así que es una Vayne que se las tendrá que empañar más bien sola. También están las cadenas de LeBlanc y todo eso, ¿no? Pero se suele utilizar de una forma más ofensiva que no defensiva. Ya veremos qué tal esa Vayne de Nils, pero no deja de ser, sin duda, bastante atrevida, por cierto. Y el último pick, como comentabas, para Ryo. Pues se ha quedado esto pillado. Parece que no... No sé si es que no pueden cambiar, no sé si es que no pueden elegir el personaje que ellos pretenden. En fin, claro. Ha habido... No era una Vayne, me estás a ver. Pero si no fuera Vayne, simplemente cambiabas, ¿no? No sabía... Quedaban 20 segundos, creo. No lo sé. Estoy dudoso. Lo dicho. Ahora mismo nos queda, pues eso, ver cuáles son los personajes finalmente para esta primera partida. Comentarios que nos llegan al hashtag de LCS Stomp. Llega el comentario de nuestro amigo Rafa Remuzgo que dice No veis factible a Mumu, se le ve poco, perdón, en realidad nada y creo que está bastante bien y viable. A mí personalmente no me gusta mucho. Ya sabéis que yo con a Mumu tengo ese cariño y amor especial, pero... Pues tiene un win ratio bastante alto en la división en la que tú juegas en solo Q. Sí, sí, pero no. Fácil de monsterizar, 450 IPs... Victoria fácil, ¿no? De esto te voy a hacer una clase a Mumu, ¿eh, Quentin? Vale, el problema ha sido que casi no podía seleccionar personaje y ya está. Todo resuelto. Así que... Supongo que esto es hacer el remake del Pixivans y probablemente lo que veamos es el último pick o incluso la partida ya. No lo sé. En 6-7 minutos estaremos en partida ya. Eso, ahora, Ludum, tú, como siempre, optimista. 6-7 minutos. Que no, en 6-7 minutos hemos visto la primera sangre. Ojalá. Ojalá. Porque ya hemos visto partida de todos los gustos. Aparte de eso, nos fueron los que recordamos, chicos. Ahora que viene el momento de estornudo por alergia, tranquilos que lo aguantaré. Bien, ahora. Volvemos a Pixivans, ya cada uno va a elegir lo que... Ah, pues sí que va a ser... No. ¿Por qué en H2K han cambiado el orden y en origen no? Nah, sin más. Aún. A lo que iba. A lo que iba. Pero tampoco pasa. Que recordamos que Rarun y yo también hacemos nuestros streaming personalizados. Rarun que estaba no hace tanto tiempo con su promo a Platino. Lo que pasa es que tuvo un día de esos saciagos que nadie quiere tener. No me pasó como... No hice un escarra. Pues tiene esa racha de 17 derrotas, pero nos quedamos en 7. Yo... Yo llegué a ganar en su día 18 seguidas, pero hace de eso muchos años. Muchos, muchos años. Creo que la racha de victorias más buena que he tenido fueron 9. 9. Es buen número ese, ¿eh? Como lo que estuvo a punto de igualar al Gambit el split pasado. Eres un mamonazo. Mira, Casadín. Me gusta. Y especialmente contra Vayne. A ver, está Vayne, cuéntame. Espérate un segundo. A ver, ¿qué te pasa? No, no, que se supone que a Vayne va a jugar a Gragas. Y Mithi a Ani. Que no, que no, que es el último cambio. En fin, Origen, que va a jugar a su vez contra Vayne. A Mithi con Gragas. Si me pagan una ronda, me apunto. Peque con Leblanc. Nils con Vayne. Y por último, Mithi con Ani. Y cuéntame, a las horas de H2K. Vamos a tener aquí al amigo Damne, que va a jugar el árbol. Va a jugar con Maokai. Lowlegs con Evelynn. La vamos a ver bastante. Ryu con Casawin. Hyarnan con Sivir. Y a su lado estará Kaysing con Yana. Primera partida. Nosotros que tenemos como todas las jornadas de LCS normales. Cinco al mejor de uno. Mañana empezaremos ya con la LCS norteamericana. Con Kaysing con Sitox. Como siempre a partir de las nueve de la noche. Pero antes nos queda ver quién es el que acaba primero. O quiénes acaban primero. La primera jornada en Europa. Es muy extraño que los dos equipos... O que los equipos ganen dos partidas. Pero yo creo que hoy hay una muy buena cantidad de candidatos. Y dice KabutoZero Rarum que si no tengo yo ningún equipo para que me devuelvas las pullas. Yo creo que no, ¿eh? Antes Fanatic y ahora con Yana. Tengo que tirar de enciclopedia a Larousse del League of Legends sabido. Y por haber, por ejemplo, esa mítica final de Intel Stream Masters en la que... No, no, no. Fanatic le pasaron por delante al Vex. No hace falta que te vayas. Esa partida legendaria de Diamond con... Nada más y nada menos que Evelyn. Que dio la primera sangre, lo enfadaron, se compró un exil y ahí a reventar. No te vayas tan lejos, ¿eh? No hace falta. Pero se dio muy mal. Hay referentes, hay referentes. Por cierto, yo no sé si nos están viendo. Esto lo voy a decir. Si nos ven, que nos lo digan. Y si no, pues me marco un YOLO y me he equivocado. Pero nos llegan fotos desde los bares, ¿no? Ya sabéis que con esto, pues, si no está la coña del Bar Getafe aquel. Que nunca se fuimos raro, mi Dios, si existía o no. Yo creo que es un puro, ¿eh? Es como el príncipe ese de Somalia. El Bar Getafe no existe. Pero lo que sí que existe es una de estas franquicias que hay por toda Europa. El Bar Meltdown. Sí, el Bar Meltdown en Valencia, que estoy viendo ahora mismo la foto que han matado el Twitter desde el España. Si nos oís a estos dos cafés que somos Rarum y yo, en buen sentido, un saludo a todos los que estáis allí. Yo qué sé. A ver si hay una pena nivel o un hombre para celebrarlo. Yo qué sé. Y sabéis que nos gustaría estar ahí con vosotros. Cuenten. Bueno, a Rarum con la cerveza. A mí más con un refresco normal. Bueno, a ti te ponen una fantita o un zumito de piña. El zumo de piña es bastante mejor que la fanta, ¿eh? Es decir. Y así me pito las coñas. Bueno, bueno, Quentin. Vamos a ver cómo está el panorama. A ver si hay cambio de líneas. Francamente, es probable que suceda. Ya lo sabéis. Eso es lo que tiene jugar con Bain. Ya veis cómo Nils se está empezando a mover poco a poco junto con Mithi hacia la top lane. Aún así, evidentemente, fíjate cómo los chicos de H2K no han nacido ayer saben de sobras lo que hay. Y tanto Giarnan como Kaising están haciendo lo mismo. Cuenten. Oh, mira. Ese guardia de visión que tiene origen lo están piqueando en H2K, así que saben que está ahí. Así que, Cuenten, no vamos a tener un cambio de líneas estándar, sino que vamos a tener la ball lane en top. Así que hay dos contra dos que sé que es la opción que a ti, bueno, te hace un poco de rabia. Pero me lo hemos habido. Que me da rabia, pero sí es la que me gusta. Mira que no me gusta ese dos para uno. Ya, ya, pero sé que prefieres que estén en la ball lane. Ah, sí. Y esta es la intermedia. Sí, sí. Pero me vale. Doble cambio de línea. Nils, a sufrir, campeón. Bueno, a sufrir. Espérate. Porque tampoco es que seguir en línea sea un bully lane, precisamente. A sufrir. Kaising tiene un personaje bastante, bastante, bastante molesto. Aparte de Giarnan también. Y a Cuenten. A ver qué tal se puede defender Missy. También en la calle central vemos como Peke empezó con el frasco de pociones. Y ya tiene Ryu bajo, más o menos, cerca de la torre. No bajo torre, pero sí cerca de la torre. Ryu también con ese frasco de pociones. Y abajo Swaz contra Doamne. Sin más. Sin más. Le interesaba mucho, por lo que comentábamos ayer, a H2K, que hubiera dos contra dos. Indiferentemente que sea en la doble o en la ball lane. Sin más, para ponerle las cosas fáciles a Evely. Y a ver cuánto tiempo tarda en dejarse ver Lowlegs con ese personaje, Quentin. Que como comentábamos ayer, probablemente vaya a ser una de las tendencias nuevas en la jungla esta temporada. Se está viendo mucho, ¿eh? Además yo creo que en ese sentido tiene bastante culpa Clearlove cuando en el invitacional optaba por enseñar a Evely. Y decir, este personaje funciona muy bien contra Nunu. Va bien como pick secreto, tal. Pero... Muy, muy buen rendimiento en cuanto a Peke y Ryu. Lo está haciendo bien el español, metiendo al coreano bajo torre. Hay que recordar que el último emparejamiento que jugaron entre ellos fue la Inter-Stream Masters en Katowice del año pasado. Y Cateros, Terbullet, Chafanati, le pongo un palito. Ahí va el Estello, le saca el plaza de casa y tiene prender encima. No va a morir ni de coña. Pero sí que le van a forzar a irse. Porque probablemente lo que haga Meisin es dar la vuelta e intentar livearle otra vez. Vamos, todo lo que no sea eso, para mí sería una gran sorpresa. A seguir, Quentin, a seguir. Me gusta, me gusta este planteamiento por parte de Meisin. Muy ofensivo contra Ryu, a pesar de estar bajo torre. Pero es lo que tiene. También fíjate ese guardia en división justo en los raptores para controlar las idas y venidas de Lowlegs. Aquí Lowlegs se habría tirado si hubiera podido contar con el apoyo de Ryu. Pero Ryu estando bajo torre lo tiene bastante complicado, Quentin. Aparte que evidentemente habiendo gastado el destello, digamos que no está el horno para bollos. Pero es lo que toca. O sea, meterle toda la presión del mundo a ese Kasadin por lo que comentábamos ayer. Ya sabes que en el punto en el que toquen los tres objetos, se vuelven una máquina de matar. Y Nils es el que va a pagar el pato casi seguro. Así que te interesa más bien protegerlo. Ya vemos como Lowlegs. Vamos a ver en realidad bastante varianza en cuanto al objeto de jungla que se hace con Evelynn. Lowlegs va con ese filo del explorador. Sin más, no primas tanto la capacidad de gankeo como con la espada del acechador. La capacidad de teamfight de aguantar más daño del sable de escaramuza. Sino lo que vas a buscar es a limpiar campamentos más rápido, Quentin. Buildearte más rápido. Y eso con Evelynn también se suele agradecer. Y se suele agradecer bastante. Es lo que te comentaba ayer. Clearlove en solo Q juega con este objeto. Aún así es de las pocas Evelynn de esa liga que lo utiliza. Lo más frecuente es la espada del acechador. Pero bueno, evidentemente esto no es solo Q. Sin más, nos sirve de una ligera referencia. Cuidado, Nils aquí. Y encuentra premio, pero tampoco es una de las malas condicciones. Pueden curar de Nils y rapidísimo. No, no. Nils reaccionando súper bien. Además le ha colado tres balas de plata a Kaysing. Ha anulado completamente a Lowlegs. Haciendo que no pudiera casi tocar a Mithy. Y Cuenti, cuidado, porque a Mithy no lo están viendo. Tiene ese bufo de los raptores. Ryu, recordad que no tiene destello. Y hasta que no suba nivel 6. Cuenti, eso es un cono con patas. Y ahí va a por Q. Y le suena es buenísimo. Ahí está el prender. Tiene hasta de curar. Buen destello de Nils. Esquivado el torneo. Cambio hasta medio. Ryu, problemas. Y puede ser primera sangre pape. Que le falta un hit. A Mithy con el rojo. Primera sangre para Gragas. Lo consigue. 1-0 origen. Y en top, Q. Y se ha quedado tocadísimo. ¿Cómo sabe el de la cámara quién va a morir, tío? Cuenti, son dos. Bueno, sí. Uno mira al intercambio y el otro mira al otro. Y probablemente... No, te digo que son dos porque hicieron un reportaje en la LCS norteamericana. Son estrés y pansy, además. Sí. En fin, hablando de peleas. Cambiamos al voley. No doanes. No hacen problemas. No tiene más que el escudo para correr. Gastará el flash. Ahí está. Esta jugada puede ser buena. Le sigue Lulex y kill para Evelyn. Dudaba Lulex. Oduamne no. Y kill sobre el francés. Kill para H2K. Que ponen en el 1-1. Sí, es verdad que hay un margen de oro tremendo. Pero es que mira la diferencia de Peke y de Ryu. 30 minions en 6 minutos. Bueno, casi 7. Está en el buen pozamen ahora mismo Ryu. Amazing es el que triunfa. Porque se va a quedar todo el farm. Vamos otra vez con lo que sucedía aquí en la calle central. Excelentes cadenas de Peke. Lo comentabas antes. Lo muy bueno que es con este personaje Amazing. Que se tanquearía los torretazos. Y al final sería el rojo el que se llevaría el kill. Muy bien Amazing también el combo con la W. Cuidado, Río, que se puede ir para el pozo otra vez. Ahí estaba Miki. Llega casi con el tornado. Ya tiene el nivel 6. Ahora es más difícil. Y Quentin tampoco es nada positivo que el loblex haya llevado ese kill. Ya vemos que está un poco por detrás de farmeo respecto a Amazing. Esto suele ser bastante habitual con Evelynn. Ya lo hemos comentado. Lo que interesa de este jungla es meter toda la presión que puedas a las líneas. Origen deshace dicho cambio de líneas. Cuidado, Jarrón. Recordad que este no tiene destello. Y Swat tiene ulti. El problema es que estaba en zona de... Estaba sobrecalentado. No podía hacer nada. Y ahí pillaba el W. Miki. Gastaba el destello. Está en problemas. Llega también Lulex Amazing con el barril. El pechazo es bueno. No tiene ulti Amazing. Se acerca Nils. Ahí está la bala de plata. Aquí anda. Va a morir. Kill para Swat. Fácil, fácil, fácil. Cuidado porque de aquí pueden construir una buena ventaja a los chicos de origen. Quentin porque eso que se acaba de llevar un kill es nada más y nada menos que Rumble. A ver si pueden asegurar este buffo azul. Y lo hace. Bien Amazing. Ahí está. Se lo queda Amazing. Esto es perfecto para hacerle la vida un poco más miserable a Ryu. Van a controlar el cangrejo de Ryu. Y esto huele ya al primer dragón de la partida. Aquí tenemos la ultimate de Swat. No está nada mal. Arponazo. Y Quentin con el lanzallamas y el último arpón. Se lleva por delante un kill sobre Jhjernan sin demasiadas complicaciones. Esto se va a traducir en el primer dragón del partido también. Súmale el buffo azul. Y todo esto se resume en un early game en unos primeros minutos de partido excelentes por parte de origen. Y hay que recordar, Quentin, que los que tienen la Vayne son ellos. Una Vayne que lleva exactamente el mismo farmeo que Jhjernan. Una de las cosas que te iba a decir. Muchas veces hemos hablado de que Origen no había jugado todavía contra equipos de LCS en el escenario. Que esto cambiaba mucho los entrenamientos. Y yo creo que todos consideramos de una manera habitual o de una manera general que esta partida sí que era con un equipo de LCS de los buenos. Un equipo top del sprint pasado, un equipo que llegó tercero. Así que yo creo que está bien hecho. Y están haciendo un early game de libro. O sea, ventaja donde tienen que conseguir. La verdad que eso hace Predator. Pero todo sea por el dragón, todo sea porque Vayne siga, bueno, de momento igualado. Vamos a dejarlo ahí. Y en cuanto a Peke, el medio que está dándole a Rigo es tremendo. Por cierto, Peke que debe tener una cantidad de oro de tremenda. Porque no ha ido a comprar todavía. Voy a tener aquí un buen tropezón de oro. A ver que Bill nos sigue Peke. De momento ya vemos también Nils. Típico Bayer con esa hoja del re arruinado. Mientras tanto, Gearnan, evidentemente lo ha estado pasando mal. Cuando ves a la de Carri con esas botas, el pico y la espada larga, sabes de sobra. Es que las cosas no han ido como deberían ir. Cuidado Gearnan aquí. Hay que recordar que Mithi no tiene destello. Y ahí estaba la última y de Sivir. Nils que quiere hacer el mismo daño posible. Aparece la última y por parte de Rulx. Salís el problema, la pirueta. Se mete bajo torre. Y al final está la cruz. ¡Se lleva el kill Nils! ¡Ahí está el jugón! ¡Se lleva el kill en la de Carri! ¡Se lleva el buffo rojo! Y Lules que asciende con la cabeza. Manos playaos. Sí, lo sé. Y además Quentin con ese sable de aguas estancadas ahí penalizando muchísimo el overextend por parte del lowlegs. Le ha conseguido sacar el cura Gearnan también. Y eso no ha servido para salvarle el pellejo. Y cuidado porque están pingando un guardián de visión. A ver si Soaz tira el teleport. Al final parece que se va a caer en nada. Pero en fin. Es eso. Le acabas de dar un buffo rojo a una vaina además de un kill. Estás ahora mismo en la B. Y vamos a ver qué tal se defiende Odo Amne. Porque Soaz está calentando ya el tanque. Y al uno contra uno ahora mismo lo revienta. Y si sube Peke ya ni te digo. El problema es que han visto a Peke subiendo. Pero creo que no sabe que Soaz está ahí. Sí. Ahora sí lo sabe. Ahora sí lo sabe. Hablando de Soaz. Pues de momento el francés está haciendo una muy buena partida. El problema que puede tener ahora mismo... Bueno, problema. Es que al moverse Peke en línea le da algo de margen a casa. Yo creo que viendo los primeros minutos el objetivo está conseguido de momento. Y en cuanto a Meysin... Ahí está viniendo Evelyn. Buenas cadenas de Peke. Lo que pasa es que ahí el intercambio se queda un poco justo. Morelo ya. Sí, además... Tiene una gran ventaja Ryu. Todos los intercambios que sean equivalentes va a seguir ganándolo por el catalizador solo. Más allá del frasco y de las pociones que lleva. Al final cuando suba el nivel va a tener ventaja. En fin. Donde está la gran ventaja ahora y donde tienen que seguir origen por el mismo camino son en botlane. Veis por delante. Claro, y esto es lo que más me gusta, Quentin. Porque si te fijas a Meysin... Antes de que mataran a Misi ya estaba yendo hacia la botlane. Ahora está rondando la botlane. El plan aquí por parte de Meysin es no despegarse del bot. Asegurarse que Nils siga avanzando. Que no consigan matarlo. Que siga con este ratio de oro por minuto. Y es que tienes media partida asegurada. Si el AD carry de origen no muera. Y entre comillas tanto Swaz como Peke que se espabilen. ¡Ay, qué bien Peke! ¡No ha pillado con las cadenas! Cuidado con el celopi. Todo cerca. Cadenas. Con las cadenas. Por eso que te comentaba. Tanto Peke como Swaz que se espabilen solos. Aquí el que hay que cuidar en esta partida es a Nils. Y de momento lo están consiguiendo. Lo están consiguiendo muy bien. Y al uno contra uno si te fijas la diferencia de súbditos entre Peke y Ryu no ha hecho más que crecer. Antes lo comentabas. Está en 30. Ahora está en 40. Y cuidado lo veis aquí. Y ahí va el barril de Meysin. Está llegando Swaz. Está Lules también en la ultimate de Rumble. Es buena comparada con el azo. Ahí está un kill para Bane. ¿Quién se lo lleva? Tiene que ser el ligón de Estello. Ahí está Nils. Y se lleva aquí con la pirueta. El condenado es buenísimo. Doble kill para Bane. Y Swaz busca Garnan. Se metía abajo. Torre quiere salir. Al final va a ser un kill para Ryu. Swaz se cebó. Dos muertes para Origen. Pero la torre va a caer. Nils 3-0 con Bane. Qué peligro raro. Y este chaval no es que sea una promesa, que es una realidad. Bueno. Cuidadito. A ver. En este equipo es más fácil. Hay que ser realista. Pero... Ahora que está todo yendo a cuesta abajo. Claro. Por eso. Por eso. Por eso. Como entran en racha de derrotas ya veremos dónde termina Nils. Pero sin duda. Está haciendo una partida de excelente Origen. Y es que no es solo Nils. Es la persona que tiene al lado. Que ha sido Mithi. Que ha sido mi opinión el que ha ganado la teamfight aquí. Con el destello más ulti que ha utilizado. Ese stun inmaculado. Dejándole la doble en bandeja al AD Carry de Origen. Aquí muy bien. German también utilizando el escudo para no irse a tomar viento. Y fíjate aquí Mithi. La ulti de Soaz no es especialmente buena. Pero Mithi con ese destello más ultimate. Espectacular. Si Soaz te hubiera esperado a que Mithi los stun inmaculada. Y utilizas la ulti encima suyo. Entonces sí que están bastante liados. Pero bueno. Que el doble en el francés. Ahí se hace un poquitín. Cuentín. Ese diveo bajo torre estaba condenado al fracaso. Especialmente porque el maokai estaba cerca también. Y lo ha terminado pagando con la vida. Pero en fin. Tampoco pasa nada. Fíjate que ya tiene esas botas de penetración mágica. Tiene también otro toma amplificador. Es posible que vaya el rush al tormento en Liandris. 100% estándar en este enfrentamiento. En el que tiene la doble en contra maokai. Ya está la vara de las deades completada para Ryu. Y Quentin el próximo dragón debería ser para origen. Y sin más. Que una 20 vaya 3-0. Minuto 14. Como dirían muchos en solo Q. F-F-20. Ojalá. Ahí salta Peke. A por casi en la mitad de la vida afuera. Esto debería asegurar el segundo dragón. Ya vemos cómo están. Amazing Nils. Pues consiguiendo el objetivo de una manera muy fácil. Una cosa que está haciendo Nils es subirse la pirueta y la W a intervalos iguales. Si te fijas dándole prioridad a la W por encima. Pero no hay esos niveles de diferencia que tendría que haber. Sí, cierto. Bien visto ahí. También Quentin esta rotación por parte de H2K les va a asegurar o debería. Parece que no están demasiado atrevidos. Está ahí solo hace un lanzallamas. Al menos le han taxeado el azul a Peke. Que eso siempre es positivo. Amazing de momento está controlando la zona del azul de H2K. También vemos tres guardiores de visión total en la zona del río y alrededores por parte de origen. Eso contra Evelynn está muy bien. Especialmente porque controlas la cara de la grieta del invocador que te importa. Es decir, ¿dónde va a estar Nils? Ah, me dice que era bugado azul. Con este azul porque se le está rebotando. Ya llega a Peke. Van a liquidarlo. Pero sin más. Ventaja de dos dragones por parte de origen. Ahora Quentin pueden sentarse cómodos. Que empiece la fiesta de farm. Además tienes la torre de top lane todavía en pie. Lo cual te está pidiendo que le montes ahí a Nils una tienda de campaña para que farme. Y poca cosa más. Poca cosa más. Te diría hasta que paciencia. Y ya nos veremos la cara desde aquí diez minutitos más o menos. Evidentemente irá asegurando los dragones y todas esas cosas. Especialmente el tercero. Que es un bufo de dragón que para Vayne es de lo mejorcito que puedes darle. Pero sin más. Pausa, tranquilidad. A ver que se builde ahora Nils. Y poca cosa más. Parece que va a ir a por el fervor. Quentin, si hubiera ido a por el filo fantasmal de Jomus. Que es una build que ya lo hemos comentado muchas veces. Cuando te terminas el filo fantasmal y ya tienes la hoja del re arruinado con Vayne. Ahí tienes un punto de poder que es brutal. Más o menos allá se suele dar al minuto veintipico. Y con estos dos objetos Vayne se convierte en terminator. El filo fantasmal. Pero parece que no va a ser el caso. Parece que irá a la build más tradicional con el bailarín. Darum, yo no sé si has visto el mensaje que te ha dejado Mari Galmen por Twitter. No, voy a echarle mixto. Sí. Básicamente nos dice que Nils va a ser... O es Vanilland, ¿no? Que va a ser... ¡Uy, espérate! Que se ha llegado otro kill. Ahí ha estado Amne. Kill para Nils. Fácil. De nuevo. Peque que busca el suyo. Va a morir. El millenio se lleva a Erelin. Bueno. Uno por uno. Y dice... Bueno, me dice a mí que tú no me calles. Básicamente. A ver, imagino que lo dice por lo de antes, ¿no? Por lo que te he dicho que todavía es pronto para hablar. Pero si está en directo. El chico, a puntamaneras, eso es innegable. Creo que ya está en directo y yo no nos oye. No lo sé. ¡Otro oso de Mici! Buenísimo. La combinación. Mandan a Giana en bajo torre. Esto debería ser un kill para Soaz. Ahí está el escupellamas. Kill para el francés. Otra más para Origen. 8-4. Y ahora hay que ver las siguientes jugadas. El tercer dragón para Origen ahora mismo debería ser muy fácil. Sencillo, Quentin. Sencillo. A ver si nos pone la repetición que me he perdido lo que ha pasado con Peque. Pero fíjate lo que te comentaba. No ves ahora Origen presionar o ir a buscar la torre tier 2 de medio a pesar de que se han llevado los kills o apoyar a Nils arriba para que se lleve la torre. Lo ves tranquilito. Insisto que es 100% lo que toca. No hay prisa ninguna. Y lo que comentas, asegurar los dragones, ir paso a paso. Y sin más. No hace falta que... A ver, evidentemente si se presenta la oportunidad presiona. Pero no es algo necesario. Teniendo una 20-4-0 es que lo tiene muy difícil. O Gernal empieza a pillar kills o no podrá tener el mismo impacto que la de Carrier Origen. Y cuidado, Quentin. Y jugándose el pellejo a saco. Fíjate también que está ya con los ingredientes del bailarín. Tiene el tormento de Liandris que comentábamos antes. Soaz. A ver qué hace con esa vara. Peque irá por el cetro abisal. Lo cual no te extraña ver bastón del vacío en Soaz. Para destrucción máxima. Pero claro, después está el riesgo. Y es que los chicos de H2K también van haciendo poco a poco. Odoamne ya tiene la gloria justiciera terminada. Para la fase de línea se ha tenido que hacer este hábito del espectro. Que contra Vayne no le sirve de absolutamente nada. Tendrá que empezar ya con el corazón de hielo dejando ese velo o rostro espiritual aparcado sin duda. La prioridad número uno ahora mismo es corazón de hielo tanto para Lolex incluso como para Odoamne. Y a ver otra ulti de Soaz. Lolex en problema. Peque quiere llegar con el salto. Peque quiere llegar con el salto. Peque llega con las cadenas. Y kill para Peque. Ahí está. Kill para Leblanc. Qué dura de visión en Lolex. Eso es algo que no habíamos visto nunca. No, pero está bastante bien. Hombre. Bastante bien sin esto. Si no es un objeto útil. Sí, no, no. Por supuesto. Y además. Y todavía más en competitivo. Ya veremos qué hace con ese manto de anulación. Incluso podría hacerse el sorbe de maleficios. No es para nada un objeto descabellado con Evelynn. Hay que recordar que también escala con daño de ataque. Pero cuente en llaves. Es que sin forzar demasiado. Ya verás que rápido se retira. A la mínima que huelan un poco de peligro. Y ahí quiere llegar Odoamne mía. Donde está Gragas el barril. Para decir fuera de aquí, Mau. Es que no quieren saber absolutamente nada de H2K. Y cuidado, hacen bien. Hacen bien. Hay que asegurar al próximo dragón. Que Nils se va farmeando, etcétera, etcétera, etcétera. Uy. Cuidado, P.K. aquí. Dios, que cae lo quiere hacer. Se lo quiere hacer cara a Soad. No es buena la idea. Uf, vaya cadena. Suele esquiarla entre los minions. O esto quiere ganar tiempo. No lo sé. No ha sido la mejor. Para por Odoamne. Llega la última idea de Evelynn. Nils a lo suyo. Llega al curar. Otro kill. Este para Macy. Sale con el plan de Siga Lulis. Quiere buscar el kill. Y ahí está con el perfecto de Nils. Se le va a llevar otro kill. Y va a ser un doble. No, se lo quita a Nils. 3 por 0 para el equipo de origen. Llega Sivir también. Están problemas. Van a por Gianna en esa última vez. Kill para P.K. 4 por 0 para origen. Nils que se salva. Vaya flor en el culo que le ha crecido ahí. Torre. Y esto debería ser posterior dragón. Vaya. Sí, no, no. Esto va a ser vaqueo, dragón, Quentin. Y de nuevo 503 Nils. Quentin sigue apretando duro ahí. Pero estamos viendo un H2K un poco despistado. Vamos con la repetición de lo que sucedía. Aquí Odo Amne veía cómo se acercaba tanto Janna como Evelyn por el flanco. Aquí se tiraba directamente a por Nils. Pillaba la del pulpo. Muy buena Ultimate de Lulis. Eso sí que hay que dárselo. Pero ahí con el destello podría quitar bien a Evelyn. Estampándola también contra la pared. El tornado se quedaba justo corto de rango. Y Kaysing evidentemente era carnaza. Una pena. Aquí se lo ha llevado Mithi. Aparecería Gearnan después. Eso nos lo han cortado. Pero eso ha sido el play. ¿Qué haces? Gearnan. Porque se ha metido ahí solo. Aparecería solo. Gastaría la Ultimate. Y se llevarían por delante también a la carrera de H2K. Cuidado Peke aquí que se está metiendo entre los leones. Pues a ver Peke con las cadenas. Lulis lo está viendo Nils con la Ultimate. Ter contra todos. Trego, pesaje, andan. Explosión. Kill para Peke. Otro kill para Origen. Odo Amne va a ser el siguiente. Y van a ser tres muertes. Ahí está. Doble kill para Peke. Vaya auténtico repaso. Se ha acabado. Cuidadito señores porque esto es H2K. Sí, no. Este no es un equipo mediocre. Yo te lo dije ayer, que el objetivo de Origen es llegar al Mundial. También creo que no van a ganar el sprint hoy, pero... Hay que verlo es contra fanática esta gente porque, bueno, a ver, insisto. Solo ha sido un partido. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Y este partido número dos, que las sensaciones que están dando son buenas, sí. Pero es una competición de regularidad. Pero vamos a otra cosa. No tanto a las partidas, que está claro que es un mejor de uno, sino a los intangibles. Todos juegan con una confianza, porque el DBS de Soaz ha sido de confianza. O sea, que la jugada ha sido mala, está claro. Sí, sí, el DBS de Soaz ha sido Yolo. Sí, pero se ven tan mejores que con H2K, viendo lo que están haciendo, básicamente. No es por aquí dármela yo de listo. En fin, Nils 5-0-6 con Vayne. Ese inicio soñado de cualquier equipo, yo creo que con su AD Carry, y más si es Vayne. Y a ver qué es lo que elige de objeto. Ahora supongo que el Fajín, ¿no? Viendo que tiene ese manto de anulación. Ah, no solven maleficios. Bueno, a diferencia de lo que lógicamente se ha disparado, 10.000 de oro por encima. Sí. Y el Nashor... Claro. Me parece una buena selección, ¿eh? ¿Una buena selección en el qué? ¿Me ha perdido? El Nashor ahora, ¿una buena selección? Ah, sí. Bueno, no te hace falta en realidad. Pero sí, sí. Puedes hacerte el Nashor porque lo limpias súper rápido. Pero lo que te dice el verdadero drama que está siendo esta partida para H2K, es que de todos los objetos que tiene, solo hay uno que de armadura. Y es ese brazo de la buscadora que tiene Ryu. Y a Ryu tampoco le sirve, porque pilla tres autoataques de... Cuatro autoataques de Nils y está muerto. Pero que Doamne no tenga armadura, que Lowlegs no tenga armadura, eso es un drama increíble porque significa que la frontline que tienes es de manteca. Que tienes resistencia mágica, vale. Muy bien. Es que para esto tampoco tienes suficiente. Porque tienes dos tetros abisales delante, tienes a un personaje como Rumble que con las botas de penetración mágica y el Tormento de Leandris te revienta, y luego tienes a Leblanc, que por lo que parece va a hacerse el eco de Luden. Es que ni con la resistencia mágica que tienen pueden estar tranquilos. Además, como Nils se ha hecho el sorbo de maleficios, bueno, un objeto que relación calidad-precio es excelente. Y esa resistencia mágica le vendrá bien. Pero fíjate lo que te comentaba, Origen en ningún momento estaba buscando un Nashor muy ofensivo. La mínima señal de peligro retrocede, como es normal. Es que se anda por delante, claro, que no es sencillo para poder arriesgar la partida, porque es una victoria ahora mismo que tienen en la mano. Lo que yo me esperaba de Nils, dándole más vueltas a los sobre maleficios, en esta situación, viendo que, a priori, está claro que no hemos visto todavía un combo de Ryu sobre Vayne. Yo creo que un doble objeto de robo de vida con una sanguinaria ahora sería mejor. No lo sé, es una impresión que me da. Vuelven al Nashor. Kassain está muy lejos. El Nashor es bastante rápido. Lo están viendo con el pinpollo. Lulex, que está a un nivel por detrás de Amazing. Está claro eso. Pero a ver, le han pillado. Madre mía, y le explotan. Esto es un kill facilísimo para Origen. Este kill es otra vez para Nils. Está solo. Y el Nashor para Origen. Y el resto de H2K. Claro, me están en tilt, ¿eh? Sí, porque es eso que dices. Hay muchas decisiones que no se entienden. Es decir, si mandas a Lulex por la parte alta del Nashor, que el resto del equipo vaya por la parte baja y los encierras cuando salen. Pero es que, de todos modos, yo creo que lo han mandado del palo. Venga, Lulex, a ver si lo puedes robar. Porque nosotros no te vamos a seguir o morimos todos. Es decir, tira a Lulex a ver si lo chorizas. Estás muerto, pase lo que pase. Pase lo que pase, vas a morir. Pero poco más. El estado del partido, Quentin, sin más. Esto visto para sentencia. Es una paliza en toda regla. 12 Ks de diferencia. 3-0 en el marcador de dragones. 5-2 en el torres. Una main que te va 6-0-6. Y ya tiene PQ seco del UDN que comentábamos antes. Y, en fin, Missy también con la gloria justiciera. Por si le faltara aquí un poco de push, Quentin. Y ha hecho de SCA intentar palmarla con la mayor dignidad posible. Porque esta partida, no tienes que darle la vuelta a esto, es misión imposible. Hombre, tiene que ser un throne muy grande. Aquí se llama el media torre de inhibidor. Además, prácticamente sin minions. Se está atacando a Mazing ahora. Vuelve a llegar la oleada. Torre de inhibidor. Peque que salta. Un poco de daño sobre el Ulex con ese eco de Luden, además. Aumenta el daño. Y hay algún gracioso, Rarum. Algún graciosillo por el chat. Ahora sí, sí, ya. Supongo que habrá de todo. Que me dice, Kassim se está riendo, Quentin. Vuelve a afeitarte. Esa apuesta ya la perdí. Ya me tuve que afeitar en su día. Pero otra vez, de momento, no. Y esta segunda torre de inhibidor, viendo cómo ha ido la anterior, va a caer igual de fácil. Sí. El simple hecho de que Rius siga en la fuente ya te dice cómo está el... Ahora ya no. Ya te dice cómo está el tema. El único pero que se le puede sacar a este asedio por parte de Origen es que lo han gestionado bien la oleada de top. Está formando una oleada de subtítulos importante en su contra. Ya ahí pillaban a Nils. Ya puede correr la de Kari. Tiene que salir con el flash. Al final muy tocado. Suá se lleva el kill. Se llevan a Evelyn. Ahí también estaba Rumble. Riu con el Zonia. Nils sigue pegándole. Salta encima. Y se lleva el kill. Nils. 3 por 0 para Origen. Y esto va a suponer el final de la partida. Origen le mete un repaso. H2K tremendo. Se va a estrenar con dos victorias en la LCS. Partida muy fácil. Ganan. Tirando al primer ator Nexo. Van a por la segunda. Está ahí Gianna. Buenísimo el combo de P.E.K.K.A. Todo esto intentando hacer un poco de ping-pong. O de flipper yo que sé. Pero da igual. Que maniante de Mity en suicidarse en la fuente. Sí. Pero... No me ficháis para el fantasy puente. Viste la de Origen que al final es lo importante. 2-0. Y qué partida por parte de Nils. No, no. Otra vez, Quentin. Nos quedamos con la botlane de Origen. Nos quedamos con la botlane de Origen. Sin duda una vez más. Había fin de semana que llevan aquí el amigo Nils y Mity. Nos ponemos muy contentos por el español, evidentemente. Y... En fin. Es que han jugado esta partida con... Con excelencia. Cuento. Y buscando el cambio de líneas se los revertía H2K. Tenían el 2 contra 2. Pero al 2 contra 2 también han... También han ganado. Mira Kaysing qué contento está. Eso es algo que yo no voy a promocionar más. Pues ya sabéis todos. Me opinan al respecto. Y muchísimo saber hacer también por parte de Amazing. Ya lo hemos comentado. Hemos elogiado mucho el conocimiento del juego de este chico. El diveo a Kasadin en los primeros minutos. Para intentar conseguirle esa primera sangre a Peke. Y que se apañe. También se ha sabido... Ha sabido jugar muy bien alrededor de la botlane. Mírale con la baguette. A un cachote. Ha sabido jugar muy bien a Amazing alrededor de la botlane. Asegurándose que a Nils no le pasara nada. Y una partida pues... Sencilla. Con poquitos errores por parte de Origen. Y un H2K. Quentin. Que te diría incluso que se han... Han levantado el pie demasiado. Antes lo decía Proli. Queremos ganar esta partida en la fase de líneas. Pues Machote en la fase de líneas. Les han dado pal pelo. Cosa fina. Y eso que son ellos. Los que tenían la Evely. Pero bueno. Ya hemos visto que no les ha funcionado especialmente bien. Y que Origen, lo podemos decir, este fin de semana han ganado sin despeinarse. Pero hay muchos fines de semana en el clip. Hay que explicar esto de la baguette de Soaz. Y es que Soaz, desde hace unos cuantos... Diría que hasta años. Siempre se le ha llamado como Soaz Baguette. Entonces, pues ahí está la coña. Dice, mira, me la marco. Me traigo aquí la baguette. ¡Eh! Por cierto, yo creo que el tío más feliz del equipo, fíjate, es el entrenador. Porque de estar en Roccat, sufriendo, condenado, a estar aquí en un equipo que está ganando... Solo ha jugado dos partidas, ¿vale? Pero el espíritu del equipo tiene que ser totalmente diferente. Y lo del baguette es que ya no sé, tío. Voy a traerme yo una baguette un día. El jueves que viene, si Origen gana, me enseña una baguette o algo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Joder, me veo! Pues nada, cochin. Te toca traerte una baguette al fin de semana. ¡No, no, no, no! Sí, lo has dicho. Es algo que hay que madurar. En fin. Partida y victoria fácil de origen. Yo creo que aquí tampoco hay que darle... Muchas más vueltas. Y merecidísimo, merecidísimo. Vaya. Niers con Vayne. Rarum, es increíble. Vayne se puede jugar, ¿sabes? La verdad es como... Luego no la juega nadie, pero... No, no, y la ha jugado un nivel altísimo, Quentin. Sí, sí, es verdad. La ha jugado un nivel muy, muy alto. Incluso desde fase de líneas dominando aquí nada más y nada menos que a toda la botlane de H2K que tienes a Kaysing ahí. En fin. La ha jugado a un nivel que solo se puede clasificar como muy alto, ¿no? De esas Vayne que son capaces de empezar dominando desde el early game, incluso desde los primeros trades. Ha dominado perfecto a Nils con ese personaje. Ya te digo, un rendimiento muy, muy bueno. Y eso, por cierto, dicho sea de paso, que han cosido a la botlane de origen a Vans. Sí, sí, sí. Hay que recordar que todos los Vans del partido han sido para ellos. Pero nada, esto... Ni aún así. Por cierto, comentario por parte... Un comentario por parte del tuit general de origen que dice, hemos ganado H2K, trabajo, trabajo y más trabajo. Gracias por vuestro apoyo, G-Wellplay. Yo no sé si esto quiere decir que trabajan más que el resto o que están trabajando mucho, pero... Lo que toque, hombre. Sí, pero... Ah, la baguette se la ha dado uno del público. Lol. Sí, sí, se la ha dado una del público. Vale, vale, vale. Pues yo no lo había visto, la verdad. En fin. Suad Baguette, yo creo que es la imagen que podemos dejarlo como resumen, vaya, de la partida. Y... Y primera partida del día, recordamos que nos quedan cuatro por delante, recordamos que veremos cómo Gaby vuelve a perder en el tercer partido del día contra Rokan, Dios mío, es que no me lo creo ni yo eso. Vamos a ver quién pierde ese partido. Voy a dejarlo ahí de momento y luego ya Dios dirá. Rarum, yo creo que por los aplausos la entrevista es a un jugador español conocido. ¿Tú crees? Sí. A lo mejor me equivoco, ¿sabes? Pero es que en Europa no se le quede a nadie como él, es así. Ya no solo en España, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Bastante, bastante querido, sí, bastante, bastante querido. Bastante querido, dice. ¿Cómo bastante? Bastante querido. En fin. Ah, pues no, Missy. Bueno, españoles. Este también es bastante querido. Pero no era este. ¿A qué nos cuenta? Estamos aquí con Missy. Estamos aquí con Missy. Dice Missy que no los puedo escuchar. Qué buena esa, te hacen una entrevista sin que te oigan, ¿eh? O sea, bueno. Dice que no puedo escucharlo. ¿Puedes escucharme ahora? Sí. All right, eso fue un buen 2x2. Buena manera, quitando un casco. Sí, Missy, amiguete. Hay que ponerse los cascos para escuchar. Evitabais el 2x2 y ha terminado siendo 2x2. Queríamos el cambio de líneas y nunca habíamos jugado a Vayne antes. Pero le he dicho a Nils que quería que jugara Vayne. Ellos nos han swapeado a nosotros también. Ahí los podríamos haber matado pero Nils la ha fastidiado. No sé si hubiera muerto si Nils hubiera utilizado un autoataque antes del curar pero bueno, se ha escapado. Súper crítico, Missy, me encanta. Siempre, siempre es exigente, muy exigente. Ha sido lo mismo. Parecía que queríais acabar con ellos rápido, pronto. No sé cómo de buenos son. Tenía mucho respeto por Kaysing. Es un jugador que está muy hipeado. Pero he dado todo lo que tenía. No hemos jugado contra ninguno de estos equipos offline. no saben exactamente lo buenos que son. No sabes exactamente lo buenos que son. Pero en un mejor de uno tampoco puedes decir mucho. No había visto a Nils jugar Vayne en Challenger Series, pero habéis jugado muy sólido. y habéis hecho muchas cosas distintas. Y desde que entró Kaysing en el equipo nunca habían dado los primeros tres dragones. Ayer Kaysing decía aquí en el equipo de Analyst que ayer Kaysing decía que Jernan y Kaysing son los mejores dualistas, son la mejor botlane. ¿Cuáles son tus sentimientos de cara a esa afirmación? Estamos bien. ¿Estás bien? Sí. Estamos bien. Estamos bien. Sí. Sí. Nils cuando se siente aquí está bastante confiado pero tú sin más te mantienes aquí muy tranquilo. Estoy viendo la sensación de que en el dos contras muchos equipos de LCS piensan que es muy importante matar a los otros pero lo importante es farmear. Creo que hacemos eso bien. Podríamos haberles matado pero es castigar los errores del rival pero si pushas de esa manera como hace Forgiven a veces te puede costar caro. Habéis matado mucha gente en este partido tenemos una repetición muy agresiva si ustedes estuvieran antes y hay un gran juego por ustedes también y querían que se establezcan este partido. Sí. Lo que tenemos que hacer es que tenemos prioridad El Maokai no tiene T.P. lo que hacemos así así que podríamos forzar un 4 contra 3 en la botlane lo que significa que podemos descargar los otros. Podríamos forzar un 4 contra 3 y luego básicamente lo llamamos y le decimos a Peke que vamos a descargar los otros así que puedes hacer un 3 segundos que vamos a descargar si Casadin hubiera llegado antes podría haber sido un poco molesto pero lo habíamos montado para tener un nombre más y aquí ellos no pueden hacer demasiado ellos lo huelen empiezan a correr Xana tiene que utilizar el flash aquí es un 3 contra 4 aquí buen stun dice y aquí Xana empieza a trolear dice Mithy demasiado confiado pero habéis hecho en general una muy buena partida una de las cosas más importantes de la fase de campeones de Pixie Vans era como Evelyn iba a afectar al equipo al partido y conocéis a Lolex les suele ir bastante greedy por la jungla bastante zemón habéis ido a buscar el Hill en Erly contra Casadin creo que hemos baneado Rek'Sai sí Rek'Sai y Gragas son los mejores junglers ahora mismo y Rek'Sai y Gragas son los mejores junglers si quitas esos dos el jungler rival está bastante fastidiado en términos de presión han intentado ganquearme en la tombling pero lo he leído bastante no han podido sacar nada y una vez se enseñan el minimapa pierde toda la presión en general muy buena partida 2-0 ya felicidades pues nada nosotros que no vamos a ir a una pausa tras ella ya ya nuestros gigantes que van a jugar contra Copenhagen Wolves unos minutos y volvemos hasta ahora hasta ahora como tal como tal como tal